Clásicos en la historia Agosto 11, en 1906, Eugene Laust patenta un procedimiento de película sonora. 50 años después muere el pintor estadounidense Jackson Pollock, el miembro más destacado del expresionismo abstracto de su país. Al año siguiente, en 1957, nace Richie Ramone, quien fuera el único de los bateristas del grupo de Ramones que cantó y compuso canciones para la banda. Siete años más adelante, en 1964, The Beatles presentan por primera vez en Nueva York su documental, A Hard Day's Night. Al año siguiente, en 1965, el famoso cuarteto de Liverpool vuelven a Nueva York, pero ahora a presentar la película Held. Para 1979, Led Zeppelin toca por última vez con su alineación completa en Network House, Inglaterra. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9 F CLOUD LUMB 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 LEAVE LA CHEFORDA LUMB LUMB LUMB